Buenas tardes, queridos amigos. Un gusto y un placer saludarlos. Miren, aquí en Costa Rica se avecina el Día de la Madre, ahora el 15 de agosto. Así que desea les a las mamás de toda Latinoamérica que tengan un feliz día. Aunque sé que en otros países lo celebran otro día. Miren, hay un grupo de técnicos y mecánicos que han venido preguntando sobre un curso de Common Real Dance. Y en realidad se puede, se puede tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, les voy a dar todas las indicaciones de logística para el curso. Posteriormente, voy a ir mostrando algunos videos donde voy explicando algunos aspectos esenciales en el curso. Así que, si usted desea información del curso y desea participar, sencillamente termine de ver este video. Voy a hacerlo cortito. Entonces, miren, se proyecta iniciar en octubre. Esto, caballeros, va a depender de la matrícula o de la prematrícula, más bien. Si hay suficiente gente para iniciar, iniciaremos en octubre. Se proyecta el 5 de octubre. Pero ahí podemos correr unos días antes, unos días después. Si hay que hacer la aclaración que el curso es en línea, online. No quiero hablar de los aspectos técnicos. Como les digo, después los voy a ir tocando en formada, un poquito detallada. El curso se va a realizar dos noches a la quincena. Generalmente trabajamos de 7 de la noche a 9 de la noche hora Costa Rica. Los días posiblemente son miércoles y jueves. Pero insisto, estas lecciones son dos noches cada 15 días. Y son dos horas por noche. Quiere decir que por quincena trabajaremos cuatro horas. Y por mes, obviamente, ocho. Por eso, un curso de 50, 60, 70 horas como estos, se lleva mucho tiempo. Porque estamos hablando de ocho horas por mes. Así que si usted desea participar, tome en cuenta que el curso es de largo tiempo. Por lo poco que se trabaja por mes. Si ustedes desean información de costos, les voy a poner aquí abajo el número de WhatsApp de Bagnuil. Ahí les damos cualquier otro detalle, cualquier otra información. Pero solo en WhatsApp hay gente que parece que esa parte no la lee. Y nos están preguntando información en Facebook o en Telegram o en Instagram. Y en realidad no nos gusta popularizar mucho el asunto. Así que, como les digo, lo sintetizo. Se proyecta iniciar en octubre si hay suficiente gente. Son dos noches a la semana cada 15 días. Dos horas, dos horas y media por noche. Ahí veremos dependiendo de la gente. Y los aspectos más importantes, o algunos aspectos importantes, los voy a presentar a continuación. Así que yo creo que con eso consolido todo. Cuando me hablan de precio, cuánto va a costar, siempre les digo, llámeme o póngame el mensaje por WhatsApp, que aquí les va a quedar el número. Así que nada, les invito a quedarse viendo los videos porque están buenos. Que Dios me les bendiga, que Dios me les cuide, que la sangre de Cristo me los proteja, y que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad de la vida. Cuídense mucho, un abrazo. Desde Orotina, La Juela, Costa Rica. Chao. Buenas tardes, amigos. Ya tuvieron los detalles de organización. Ya vimos los días. Ya tenemos la información por si ustedes desean participar. He preparado una suma de videos para que ustedes puedan informarse de algunos temas que vamos a tocar en el curso. De ahí que, como ustedes verán, aquí estamos mostrando las bombas de alta presión HP3 y HP4. Nosotros vamos a ver función, funcionamiento, diagnóstico, análisis, sus variables, todos los detalles de las bombas HP3 y HP4. Por otro lado, el curso también va a tocar el tema importantísimo para vehículos más modernos de las bombas HP5S. Dicho sea de paso con inyector en escape, sin inyector en el escape. Todos los detalles del sistema de HP5S. Por otro lado, veremos la diversidad de válvulas de control de succión, el tamaño, las activaciones, todo lo referente a ellas. Además, vamos a hablar de los sensores del riel. Aquí tenemos los sensores dual de seis cables. Para vehículos más modernos, sí, las válvulas de descarga, tanto en HP5 como en HP3. Vamos a meterle un fuerte por ahí. Dijimos que el funcionamiento hay que analizarlo sobre las piezas trabajando. Por eso hay que medirle sus activaciones. Aquí tenemos las señales. Que dicho sea de paso, son diferentes tipos de señales. La válvula de control de succión, negativo arriba, positivo abajo, pulso modulado abajo. Todos estos detalles de los procesos de aceleración, qué varía, qué tomo en cuenta, cómo sé, si está bien, etcétera, etcétera. Un tema importantísimo para vehículos de 2016, 2017 para acá, es importantísimo conocerlo. Aplicado para motores Toyota Hilux en 1GD, 2GD. Y me refiero a las válvulas de descarga. Tenemos también que hacer énfasis en que tanto el HP3 tiene válvula de descarga, pero hay diferencias entre ellas. Ella no es una válvula reguladora del riel. En realidad no lo es. Por eso tengo que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado a la hora de analizar sus variables, porque también hay que tomar en cuenta algo. Según el funcionamiento de ella, ya sabemos que ella no se activa siempre igual. Ni tampoco va a permitir retorno todo el tiempo, porque es una válvula de descarga del riel, no reguladora. De hecho, Bosch nunca ha usado válvulas reguladoras. Eh, perdón. Denso nunca ha usado, Bosch es el que las usa. Y otras marcas por ahí. Muy bien. Aquí, si ustedes ven, me he extendido en este video de la válvula de descarga por la complejidad. Trabaja similar a un inyector, pero con varias diferencias, desde luego. Señales de inyectores. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que conectarlos correctamente para poder determinar la diferencia de potencia. Por eso la conexión de un osciloscopio está reglamentado desde los años 70, 60. Para nosotros poder visualizar tanto el driver que activa la señal negativa como el driver que maneja la señal positiva. Es importantísimo manejar estos conceptos. Los inyectores, lógicamente, lo vamos a ver en HP3 y HP5. Es importante tener en cuenta que este curso, sus dos sistemas fuertes son esos, HP3 y HP5. Si el grupo decidiera, pues podemos estar trabajando un poco en HP0, ya para vehículos un poco más grandes. En alguna medida, el HP2. Pero es importantísimo todo este tipo de detalles. Acá, como último video que hemos querido compartir, es la medición de la señal, la medición de voltaje, cómo la EDU está controlando este inyector. Y, por otro lado, estamos midiéndole el consumo. Cuántos amperios y de qué forma los consume, me valga la redundancia y el inyector. Fundamental para hacer los diagnósticos, amigos. Dicho sea de paso, es bueno tener claro un punto. Voy a detener el video donde me queden las señales por ahí. Vamos a ver. Si bien es cierto, el escáner nos ayuda mucho en caso de Common Rail Denso. Hablamos de grado CEA, de milímetros cúbicos stroke, las retroalimentaciones de combustible. Nos permite determinar el tipo de corrección que se está ejecutando en el vehículo. También es cierto que para poder diagnosticar un elemento, tengo que medirlo directamente. Por eso se les pide a las personas que, si quieren participar en este curso, que ojalá dominen escáner y un poco de osciloscopio, o bastante osciloscopio, para no estar tocando temas de osciloscopio en el curso. Amigos míos, aquí ya tenemos toda la información que hemos querido presentar. Les falta mucha, ¿verdad? Mediciones de caudales, verificación de caudales de suministro, todo el despiece de las bombas, el análisis del funcionamiento propio de cada uno de los sistemas. Todo esto se va a ver reflejado en el curso. Así que, amigos míos, nada. Quedamos aquí a la orden. Si a usted le interesa este curso, recibirlo, les recuerdo que solo por WhatsApp hacemos o respondemos consultas, única y exclusivamente. ¿Y por qué solo en WhatsApp? Porque ahí vamos a tener una comunicación más directa. Ahí podemos conversar un rato. Ustedes pueden hacer nuestras consultas. Ahí podemos hablar de los precios, etcétera, etcétera. Así que nada. Que Dios me les guarde, me les bendiga. Cuídenseme mucho. Y que la sangre de Cristo me los proteja. Que la pasen bien. Chao. 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 Gracias.